Música Somos estudiantes del grado 11 de la institución educativa Marco Fidel Larváez del corregimiento del Manguar General Cauca Queremos hacer una denuncia pública sobre este colegio que lleva más de dos años de construcción y que por segunda edad se suspende su obra por trámites en el gobierno nacional de la cual nadie da respuesta La obra tiene un presupuesto de más de 8 mil millones pero sin embargo no avanza Esperamos que la corrupción no llegue acá y no sea un elefante blanco más de los muchos que hay en el país Somos ya cerca de 800 estudiantes que ya no tenemos donde estudiar y el colegio prometido está así Y a pesar que las directivas de la institución y el señor alcalde han hecho las gestiones pertinentes aún no encontramos solución a este problema Pero eso no es todo, nos faltan tres docentes, pupitres para tener nuestras respectivas clases y tampoco hay computadores Hasta el momento no tenemos alimentación escolar nos hace falta un secretario para la institución, vigilancia y personal para la SEO que por ahora lo estamos haciendo los estudiantes Hacemos un llamado al gobierno departamental y al presidente Duque a que nos ayuden a solucionar este problema para que así esta obra termine muy pronto y que el sueño de tener un nuevo colegio se haga realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!